¡Que blipú! ¡Que blipú! ¿Ya la has vuelto a liar en Twitter, Motivón? ¿Motivón? Si solo he puesto buenas noches, mundo. Ya, pero no en todo el mundo es de noche a la vez. ¿Qué pasa con la gente que tiene otro uso horario o que vive en otras galaxias? ¿O te crees que estamos solos en el universo? Ya, si tienes razón. ¿Vas a volver a tuitear? No, te lo prometo. ¿Me lo prometes de verdad? Sí, te lo prometo de verdad. Pues canta la canción. No, la canción no. Canta la canción que te enseñé. Es que me da mucha vergüenza. Bueno, bueno, no te preocupes. Corto y cierro. ¡Espera, espera! ¿Sí? ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video